El Instituto de Medicina Legal dio a conocer hoy un informe de homicidios en el país, el cual confirma que en la última semana hubo una escalada con más de 100 asesinatos. Sin embargo, aún no se puede hablar de una tendencia al alza, dijo el director de la entidad. Desde el 27 hasta el 30, ¿verdad? El informe del Instituto de Medicina Legal señala que en los últimos 8 días se han registrado un total de 103 posibles homicidios. Desde el 27 de junio, que se registraron 6 homicidios, la cifra ha ido en aumento, siendo el 29 del mismo mes, donde se reportaron 17. Los primeros días del mes de julio, las cifras se duplicaron, siendo el pasado miércoles el día más violento, con un total de 26. En esos cuatro días finales del mes de junio hubo 37 homicidios. Lo interesante y desafortunado es que en los primeros cuatro días de julio prácticamente se ha duplicado, y esto ha sido que hay 66 homicidios. El director de Medicina Legal insistió que aún no se puede hablar de tendencias al alza. Y la verdad es que todavía son muy pocos días. Esperamos que haya sido un repunte por otras circunstancias ajenas a nuestro conocimiento y que efectivamente haya un descenso en la cantidad de homicidios en este periodo. De los 103 homicidios reportados a nivel nacional, 41 se han cometido en San Salvador, lo que equivale a un 39%. También calificó de preocupante las recientes declaraciones dadas por el mediador de las pandillas, Raúl Mijango, quien señaló que en 72 horas bajarían los homicidios. Es un poquito preocupante que alguien pueda aseverar o asegurar que una situación va a pasar de tal manera, porque ¿quién de ustedes o yo realmente tiene la certeza que esto va a disminuir? Nadie la puede tener, nadie la puede tener a menos que tenga cierto conocimiento, que es lo que decía uno de los diputados. Habría que investigar un poquito con qué fortaleza dice el señor Mijango esto. El informe revela además que los crímenes de los meses de abril, mayo y junio fueron de 142, 174 y 184 respectivamente. Estos datos, según explicó el director de Medicina Legal, serán presentados en las próximas reuniones que sostendrán con las autoridades de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Fidel Tolosa para Tele2.